Las dos con treinta y siete minutos, temprano, bueno, desde el fin de semana supimos, pero aquí en el Telediario le informamos que pues ayer robaron en la casa de la muy querida Elena Poniatowska, ubicada en Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón. Le agradezco mucho a la muy querida por todos, Helenita Poniatowska. ¿Cómo está, Elena? Buenas tardes. Ah, pues muchas gracias por lo de muy querida, muchas gracias. Oiga, yo quiero aprovechar porque usted sabe que todos la queremos mucho, ¿verdad, Helenita? Que la admiramos mucho, que es usted una, que es la reina de reinas. Qué linda. Entonces, bueno, pues. Gracias, Azucena, gracias. Yo tengo muchas ganas siempre de verla, de platicar con usted y abrazarla porque es una princesa. Este, entonces, pero le tocó pues la mala suerte, querida Helenita, de que le robaron ayer en su casa. Sí, nos fuimos a comer al club de Ibanez que está cerca y de repente cuando regresamos encontramos que todo estaba abierto, que estaban vaciadas las, los, bueno, los roperos en el piso, los calzones, los brasieres, todo estaba tirado. Y ya, bueno, pues, sientes como una especie de violación de tu intimidad. Sí. Pero yo no sé qué buscaban y también tengo un cuartito hasta atrás donde está la, donde trabajo está ahí la, la máquina de escribirla y ahí solo se robaron, ahí nada más una laptop. O sea, de todo el revoloteadero que le hicieron en su casa, de todo el desorden que le dejaron, ¿se llevaron una laptop nada más? Se llevaron una laptop y en la sala había como una jarrita de plata, una ollita de plata, es la plata si se la llevaron. Pero yo no veo o no me he podido dar cuenta de si se le llevaban mucho más, pero le digo en general, esta es una casa de libros, son estantes llenos de libros. Entre los libros a veces para separar los libros por abecedario hay algún objeto, pero no son nada, no hay nada que puedas decir que es de un gran valor, no. ¿Qué tenía en su laptop, Belenita, que pudiera ser de interés de estos tipos? Pues mi laptop, pues las últimas entrevistas, los últimos artículos, el libro, quizá un capítulo del libro que ya está por publicarse, es lo único. Pero todo cubierto, es decir, el libro no lo pueden piratear, está cubierto, está registrado. No, el libro ya se publicó, el libro ya va a circular, no quiero ni decir su nombre porque parece que me quiero aprovechar para hacerme publicidad, lo cual es gacho. ¿Usted cree, Belenita, que usted necesita publicidad? Por el amor de Dios, cuánta modestia. Oiga, ¿cómo se llama su libro? Porque yo pues ya lo quiero comprar en cuanto salga. Bueno, ya salió una parte, se llama El amante polaco, es sobre el rey Poniatowski hace más de 200 años. Leí algo de un adelanto, una reseña o una entrevista que se dio por ahí. Oiga, Belenita, entonces, bueno, se llevaron la laptop, unas jarritas y unas... Sí, cosas de plata. Cosas de plata. Esos chunches que siempre hay en las casas de plata que te regalan cuando te quieren. Fíjese que lo que usted dice de la violación a la intimidad es un sentimiento que solo hemos tenido a quienes nos han robado algo en casa. O sea, se meten a tu casa y es un sentimiento que dura mucho tiempo, Belenita. No sé si usted de esa noche, ¿cómo la pasó? ¿Cómo van sus horas posteriores en su casa? ¿Cómo se siente? Bueno, anoche sí, dormí mal, obviamente, es razonable. Y hoy han sido puras entrevistas desde muy temprano en la mañana hasta ahorita. Todavía están personas aquí, hay peritos aquí y sí hay entrevistadores, periodistas. Oiga, ¿y hay presencia de la autoridad, según nos decía nuestra compañera reportera? Enorme, enorme, porque Claudia Seinbaum, muy cariñosa, habló a las ocho y media de la mañana. ¿Sospecha usted de alguien, Belenita? ¿Alguien en particular que diga, ay, esto pasó, me cae el 20, como que me suena sospechoso? No, para nada. Yo soy incapaz de sospechar de nadie, no está dentro de mi manera de ser. Qué hermosa. Oiga, ¿y alguien más? ¿Forzaron las cerraduras o cómo entraron? Pues yo vi como que estaba rara la puerta, pero como mi puerta es chiquita, blanca, muy viejita, como que no le di nada de importancia. No más dije, ay, a ver si cambio alguna vez la cerradura. Pues sí, siempre lo dejamos para después. ¿Tiene cámaras de seguridad usted en su casa, en alguna parte? No, pero sí hay una vigilancia, porque aquí está una iglesia, bueno, todo está vacío por la pandemia, está la capilla de San Sebastián, y hay pocas personas que viven aquí en este rumbo, en esta plaza que se llama, bueno, San Sebastián, pero antes se llamó Chimalistá. Le cambian de nombre y luego a Basolo, cambian de nombre cada rato. Oiga, ¿y usted regresó, usted se fue a comer ayer con sus hijos? ¿Regresa a su casa con sus hijos o regresó sola? No, con mis hijos. Y qué susto, ¿verdad? Con mis hijos. Y qué susto y qué fea forma. ¿Tiene usted un gato, Lenita? ¿Sí, no? ¿Un qué? ¿Un gato? Sí, que se llama, tenía dos, es la mitad de Monsiváis, mi gato, porque se quedó, se perdió Monsiváis en la pandemia, o se fue, se aburrió, y queda Váis, que es su hermana, mujer, pero entonces nomás está Váis. ¿Y pero se quedó ahí, no se la llevaron? No, ella es una águila descalza, bueno, es una gata descalza, ella es una muy lista, los gatos no se dejan agarrar, y ella en particular es muy uraña. Oiga, y ya puso su denuncia y todo, Lenita. Ya todo, no me han dejado sola, han venido muchísimos especialistas que vienen y hacen preguntas y todo. Bueno, pues entonces ya van a saber muchísimo de literatura, de tanto que ven libros y de tanto que me preguntan. Ya sé, oiga, y además vimos su recámara, ¿esa es su recámara, la foto? Ah. La foto que publicaron toda revuelta ahí, con las cosas tiradas encima de la cama, etcétera, ¿esa es su recámara, Lenita? Sí, ahí duermo, ahí es mi recámara. Es muy bonita, o sea, perdón. Cuando quiera, es muy blanca, todo es blanco y no hay un solo libro ahí para no caer en tentación. Para no caer en la tentación, exactamente. Oiga, yo vi la foto, me pudo mucho, porque usted sabe que usted es muy cercana a todo el mundo, la conozcan personalmente o no, es parte de nuestra vida, Lenita Poniatowska. Entonces, cuando yo veo su recámara así, toda revuelta, trato de quitar esa imagen del daño y veo una recámara muy hermosa, un lugar muy hermoso donde duerme una de las mujeres más bellas de México. Qué linda. Entonces, ha sido también un acceso a la intimidad muy bonito, sin intención, en una manera muy horrible, pero un acceso a Elena Poniatowska que no teníamos y bueno, lo veo y pues me emociona mucho ver su recámara. Ojalá que las cosas pasen, que no vuelva a suceder, que haya resultados de las autoridades. Usted sabe que los robos, los asaltos en las combis, en las casas, en las calles, pues se dan todos los días, es durísimo. Y pues estos tipos, por supuesto, no seleccionan, o sea, ya no ven a dónde, ¿no? Y pues le tocó a usted, Lenita, como a un montón de ciudadanos todos los días, es una tragedia. Sí, pero bueno, no, no es tragedia porque nadie murió y nadie resultó con una herida, no hay. Así que no, es simplemente, pues, un hecho, pues, triste, pero no una tragedia. Correcto. Oiga, y a cambiar los cerrajos de la puerta ahora sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Luego lo deja uno para después. Bueno, pues qué gusto saludarla, qué gusto que esté bien, la escucho tranquila, acompañada, me da mucho gusto. Y pues bueno, siempre saludarla es un placer. Muchas gracias, Elena Poniatowska. Muchas gracias, Azucena, muchas gracias. Un abrazo, con mucho cariño, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues imposible, ¿verdad? ¿No querés estar? No, bueno, sí, claro, ¿cómo le haces, no? Te desarma. Entrañable, entrañable, y además, pues, qué lástima. Ojalá que la autoridad dé con los responsables o con el responsable, veremos qué es lo que dice.